Música 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 Vengo desde Ushuaia Yo soy de Ecuador Vienes de Tucumán Río Grande, Tierra del Fuego Música 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 Santiago Lestero Música 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 Te voy a amar Y hacerte Sentir Que cada día Yo te vuelvo A elegir Así que Corre, corre, corre Corazón De los dos Tú siempre fuiste el Más velo Música Música Elegidos, la música en tus manos Música 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 Música